¡Es el asa del tiempo! ¡Es el gran y la inscripción! ¡Con esto no se arregla complica! ¡Muitas venés! ¡Compras soñar! ¡Se disfrutan los minutos! ¡Y se sufren los segundos! ¡Súbete el viaje y vuelo alto! ¡Muita la espera sigue ganando! ¡Ya te ganó otra vez! ¡Ya te ganó! ¡Ya te ganó otra vez! 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 ¡Ya te ganó otra vez!